Miguel, que me quiero pillar un móvil así que sea con las 3P, es bueno, bonito y barato más o menos que esté bastante interesante bueno, pues más o menos cuánto te quieres gastar en el móvil pues unos 100 euros 100 euros, si es que por 100 euros, ¿qué quieres? que sea bueno y bonito y barato, por 100 euros no hay nada Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a Easy Smart Edge Sí señor, 5 móviles por menos de 100 euros o alrededor de unos 100 euros he estado mirando una lista exhaustiva de un montón de teléfonos y he dicho, bueno, los que 5, los 5 que mejor merecen la pena son estos 5 y os lo voy a contar aquí para hacer vuestras compras navideñas de móviles de alrededor de unos 100 euros la mayoría son menos de 100 euros, menos creo que 1 o 1 o 2 que son 120 y algo, ¿vale? El primer móvil y mi favorito es el Meizu M5C es un teléfono de 5 pulgadas, resolución HD, 2 GB de RAM, 16 GB de almacenamiento sensores de huella de acción en la parte frontal, como me gusta a mí 3000 mAh de batería, 8 megapíxeles de cámara es un teléfono que por 100 euritos que está, está a 90 y algo está muy muy bien de precio el sistema va muy muy fluido porque sabemos que tiene la capa Flying que va muy fluida, prácticamente plana con los temas que tiene Flying actualizaciones en 2 o 3 años tranquilamente con Flying o sea que yo creo que es un teléfono que está bastante bastante bien por unos 100 euritos El segundo móvil, como no, es un Nokia, el Nokia 2 pantalla de 5 pulgadas, también HD, Android puro 1 GB de RAM, 8 GB de almacenamiento, aquí el punto fuerte son los 4100 mAh de batería una batería grandísima y 8 megapíxeles de cámara este terminal también está bastante bien, que ronda también los 100 euros La tercera acción, como no, Xiaomi, el Redmi 5A, 3000 mAh de batería, 5 pulgadas de pantalla en HD 16 GB de almacenamiento, 2 GB de RAM, 13 megapíxeles de cámara, la verdad es que está bastante bien teniendo en cuenta de que aparte de comprarlo en Amazon o en otra tienda puedes comprarlo en la tienda oficial de Xiaomi aquí en España o a través de Amazon también lo tienen a la venta Mi cuarta elección es el BQ Little, 5 pulgadas de pantalla, HD, 3000 mAh de batería 16 GB de almacenamiento, 2 GB de RAM, 8 megapíxeles de cámara eso es para agotar microSD para ampliar un poquito la memoria otro teléfono que también está bastante bien Y la quinta acción, como no podía ser de esperar, Motorola, el Motorola C Plus un teléfono también que ronda los 100 euritos con 5 pulgadas de pantalla, resolución HD, 16 GB de almacenamiento, 2 GB de RAM 4000 mAh de batería, eso está muy bien para tener muchísima autonomía y 8 megapíxeles de cámara Ahora mismo a día de hoy, por este precio, 100 euritos, yo creo que son las 5 opciones mejores que hay ahora mismo a día de hoy, teniendo los enlaces en la descripción a través de la tienda de Amazon aunque hay algunos que por ejemplo me han dicho, mira Miguel, tú me han dicho este de 100 euritos pero yo me he dado cuenta que en Mediamar vale 95, o sea, por favor a Mediamar directamente o sea, yo pongo aquí enlaces para que los compréis si queréis a través de estos enlaces que son afiliados de Amazon pero si tú por ejemplo lo ves por ahí a 20 o 30 euros más barato no vas a ser tonto de comprarlo en mi enlace si puedes comprarlo más barato o sea, directamente a Mediamar, por ejemplo, el A3 yo lo recomendé por 199 y me dijeron, oye, que está por 179 en Mediamar pues corre a Mediamar directamente, sin problemas y ya sabéis, chavales, si os ha gustado el vídeo ya sabéis darle un me gusta siempre suscribiros al canal y como siempre digo, sigas en Facebook, sigas en Twitter ¡Hasta luego chavales!